La definición de éxito para todas las personas es diferente. El día de hoy vamos a hablar de los cinco pilares para tener una mentalidad exitosa. Y para hablar del tema estoy con Diana Delgado. Ella es psicóloga especialista en Derecho Humano. Diana, qué rico tenerte en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí. Diana, ¿qué te parece si comenzamos definiendo el primer pilar, la claridad? Me parece buenísimo. La claridad es el pilar fundamental, por eso también el primero. Y es que tú sepas qué es para ti el éxito, porque a partir de eso alimentas también la definición. Pero tienes claro también cuáles son esas habilidades que tú tienes para poder lograr llegar a tu objetivo, para poder lograr ese éxito que tú te has propuesto y que sabes que es lo que te va a hacer sentir realizado, feliz, pleno, satisfecho. Y resulta que hay emprendedores que tienen tan clara su claridad que a veces no son capaces de mirar hacia otro lado, no son capaces de cambiar su rumbo. ¿Hablamos entonces de la flexibilidad? Sí, y justamente ese es el segundo pilar. La capacidad de que a pesar de que tengo esa claridad, o más bien al mismo tiempo que tengo esa claridad, que tengo esa definición de lo que es para mí el éxito, de qué quiero conseguir, de cómo me voy a sentir realizado, también tengo la capacidad de ni siquiera acomodarme, sino adaptarme a las situaciones, a las circunstancias que la vida está poniendo al frente de mí y darme cuenta que eso también me va abriendo el camino y me va abriendo nuevas oportunidades. Que así como yo tengo algunas cosas claras, como tengo un plan, puede que en el camino haya muchas otras oportunidades, no sólo para lograr esas metas que me he propuesto, sino para lograr o alcanzar muchas otras. Entonces, cuando yo tengo la claridad, pero está acompañada de esa flexibilidad, que me permite ver no sólo por mi foco, sino me permite ver un poco más el panorama más amplio, entonces ahí voy haciéndome más fuerte y cada vez más capaz de lograr ese éxito que quiero. Sin embargo, Diana, no podemos negar que muchos emprendedores empiezan a tener dudas y conflictos internos. ¿Cómo se puede mejorar eso? Cuando hablamos de mentalidad, hablamos justamente de qué es lo que estamos nutriendo permanentemente para que nuestra mente se fortalezca. Y en ese tema de las dudas y de los miedos, eso es lo más típico que le pasa a un emprendedor, y es que se enfrenta a un montón de incertidumbres. Por eso el tercer pilar de esa mentalidad exitosa, es decir, de esa mentalidad que nos va a permitir continuar nuestro camino a pesar de todas las adversidades y los obstáculos que podamos tener y los miedos, es la confianza, ese tercer pilar en el que tú sabes que estás entregando lo mejor, tú sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, te estás levantando, te estás entrenando a ti en desarrollar al máximo tus potenciales, pero también hay una parte de todo ese panorama en el que sabes que entregas y dices, ok, entrego esto y tú, ser superior, llámelo como lo llamen, tienes la guía, tienes el norte, tienes el camino hacia donde yo me debo dirigir. Entonces, confiar, porque muchas veces yo le digo a las personas que cuando van, toman su vehículo para irse de viaje, pues no ven toda la carretera desde el primer momento. Vemos solamente los 100 o 200 metros que tenemos al frente, pero en la medida en que vamos avanzando, vamos viendo por dónde continuar. Entonces, confiar en que yo estoy haciendo y estoy avanzando por el camino que he trazado y que se me ha venido abriendo también, y en la medida en que voy avanzando, voy a saber cuáles son los siguientes pasos a dar. Pero muchas veces queremos tener todo bajo control, sobre todo las mujeres, porque somos mucho más organizadas y queremos tener como el paso a paso. Eso está bien, pero también el confiar y el saber que la vida nos va mostrando más allá de nuestro control, es el tercer pilar que nos va a llevar a nuestra meta. Muy bien, y yo creo que una forma de acompañar esa confianza es el del cuarto pilar que vamos a hablar, que es el de la constancia. ¿Por qué? Porque así como nuestras acciones requieren que nos entrenemos y nos hagamos cada vez más hábiles, más diestros, más capaces en nuestras habilidades, la mente también necesita ser entrenada y fortalecida permanentemente. Entonces, la constancia. El éxito es algo que se construye y se vive día a día. No es que yo construí mi éxito hoy y entonces ya todos los días de mi vida van a ser perfectos o van a dar los mismos resultados. Necesitamos irnos entrenando y capacitando en nuestras habilidades, en lo que sabemos hacer, pero también en cómo pensamos, en cómo nos fortalecemos también en nuestro interior. Bueno, y todos estos pilares tienen que ver con el trabajo individual, pero también hay un pilar que habla del trabajo conjunto. Cuéntanos de qué se trata. Justamente el quinto pilar es el poder de la asociación, porque si bien es cierto que hacemos un trabajo interno, tenemos la capacidad de entrenar nuestra mente, de conocer y de gestionar nuestras emociones, de entrenarnos en nuestro quehacer y en nuestras habilidades. Hay un dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que te relacionas. Entonces, si nos relacionamos con personas que están también en esa misión de entrenarse, de hacerse cada vez mejores desde lo que hacen, pero también desde la manera como piensan, desde la manera como gestionan su realidad, desde el hacerse completamente responsables de su vida, pues entonces vamos entre todos reforzándonos y acercándonos cada vez más a esa capacidad que tenemos de reconocernos, de reconocer lo que es para nosotros el éxito, de saber cuáles son las habilidades, de ser flexibles y de podernos adaptar a las circunstancias, de confiar, también de ser constantes y entonces entre todos nos vamos acompañando, independientemente de cuál sea nuestro concepto de éxito, a eso que queremos lograr en conjunto. Por eso dicen que una sola golondrina no hace verano, pero tal vez si nos unimos muchos, pues entonces podemos lograr acompañarnos entre todos en esa misma frecuencia, en esa misma vibración que nos lleva a ser personas exitosas y felices, independientemente de la cantidad de diplomas, de dinero, de amigos, porque depende de lo que cada uno quiera y se haya propuesto en su vida. Diana, qué buenas enseñanzas, qué rico tener estos cinco pilares para una mentalidad exitosa. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Un placer, mil gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden siempre. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.